En la cadena SER, las noches de Ortega, hoy con Marco Antonio Aguirre. Acabamos de escuchar el primer movimiento del trío paviolín, tuba y piano, el incierto lago del retorno azulado, Opus 148 de Abelardo Cano. Con esta composición damos la bienvenida a otra nueva edición de las noches de Ortega, que hoy por indisposición del presentador dirigiré y presentaré yo mismo. Este que os habla, Marco Antonio Aguirre. Mando un saludo a todos los oyentes y les prometo una noche de gladio entretenida, en la que conversaremos con el autor de la música que acabamos de escuchar y de esta otra. En este caso, el segundo movimiento del incierto lago del retorno azulado. Abelardo Cano, buenas noches. Buenas noches, Marco Antonio. ¿Qué mundo interior más bueno debes tener tú para extraer estas notas de esta belleza, mi hijo mío? Pues yo te lo agradezco muchísimo, Marco Antonio. Dios mío, lo cierto es que esas notas estaban ahí, estaban ya en algún lugar, ¿no? Y yo solo he tenido que encontrarlas, pero... Que extraerlas, ¿no, mi hijo? Yo no soy el creador de estas notas, en el fondo siempre han estado, desde el inicio de los tiempos han estado ahí. ¿Desde cuándo te dedicas a la composición, tú? Desde mis cuatro años. Fuiste un niño prodigio entonces, ¿no? Bueno, yo siempre intento escapar de esas definiciones de niño prodigio. Yo simplemente me quiero definir como una persona que siempre ha estado enamorada del sonido, enamorada de la música, enamorada de... Claro, claro. De ese secreto que la música nos ofrece. Escuchar las composiciones de Abelardo Cano le sumerge a uno en un ambiente de verdad. Ahí está la verdad en estas notas. ¿Cómo consigues esa verdad, Abelardo? Pues esa es una pregunta muy compleja. Yo creo que el artista alcanza la verdad sin proponérsela. Exactamente. No es una búsqueda, es un encuentro. Es un encuentro, sí. Creo que si buscas la verdad, esta se aleja, ¿no? Yo, si he hallado algo verdadero en mi obra, pues quiero creer que es porque me ha sido regalada esa verdad. ¿Regalada por quién? Esa es una pregunta que siempre me ha hecho Marco Antonio. Qué inasible, pero de verdad qué inasible que es el arte, me cago en la puta. Efectivamente, es inasible. Es una cosa a la que no puedes agarrarte. No. Está ahí, tú lo ves, pero qué difícil es atraparlo en las manos, ¿verdad, Maricón? Muy difícil. El arte siempre se aleja cuando uno lo busca. Es como la verdad. ¿En qué maestros de la música antigua y clásica te has inspirado? Bueno, mis maestros han sido Johann Sebastian Bach. Hombre, para los mayores. Han sido Schoenberg. Pero sobre todo Bach. Sí, sobre todo Bach. Ahí está Bach. Ahí está, ahí está. Otro que tal, ¿eh? Sí, sí. Otro que hay que echarle de comer aparte. Qué maravilla. Madre de Dios. Es una maravilla. Este también es inasible. Esta música, tú la oyes y dices... Es maravillosa, sí. Me cago en todo lo que se mueve. ¿Cómo puede haber tanta belleza ahí, eh? Eso, ¿cómo tú lo explicas, hijo? Pues eso es una cosa que yo siempre me he preguntado, ¿no? Pero no tengo respuesta, ¿no? Tú, por lo que yo veo, tú no tienes respuesta a casi nada, hijo. Bueno, a veces... Todas las preguntas que yo te voy haciendo son cosas que siempre te has preguntado, pero aquí no veo yo que haya ninguna respuesta. ¿Qué clase de español eres tú? Bueno... ¿Con qué clase de persona estoy yo hablando? Bueno, a veces, Marco Antonio... ¿Qué pasa? ¿Que para ti todo es un misterio? No... ¿Patito es fruto del relativismo estético? ¿Qué pasa? ¿Que también eres partidario del relativismo moral? Vamos a ver... ¿Qué pasa? ¿Que somos ser suar también, o...? ¿O qué está pasando aquí, coño? Bueno... ¿Qué está pasando aquí? Bueno, Marco Antonio, yo la verdad es que yo... Perdona, hijo, perdona, perdona. A lo mejor no he empleado yo el tono más adecuado, pero es que así no se avanza. Si yo te formulo preguntas, coño, intenta que no todas las respuestas impliquen un misterio para ti, porque... Entendido, entendido. Me parece bien y soy partidario y lo defiendo, que el arte es algo inasible, muy bien. Sí, sí, no lo sé. Pero esto es Tladio. Hijo, y en la Tladio lo inasible no funciona. Aquí hay que concretizar. Claro, no, no, Tladio. Porque si no, el oyente cambia emisoras y... Tierra, tiene razón, tiene razón. Y la radio es una serva, ¿eh? Ya, ya. La Tladio... Si no gustas, aquí se van a otro lado. Ya. O sea, yo te pido, por el amor de Dios, tengas un poquito de... Vale, vale. De cojones y le eches ahí una respuesta de vez en cuando, coño. No, no, que no sea todo tan nebuloso. Vale, vale, no, no, perdona, Marco Antonio, perdóname. Bueno, vamos a escuchar el tercer movimiento de esta, tu obra, El incierto lago, del retorno a tu lado. Madre de Dios, cuánta belleza hay ahí. Muchas gracias. Cuánta belleza hay ahí escondida, ¿eh? Te lo agradezco de verdad. Para volver a creer en el ser humano, para volver a creer en las cosas que podemos llegar a hacer las personas. Qué maravilla, hijo. Te lo agradezco muchísimo, porque además este tercer movimiento me costó a mí muchísimo. ¿Qué costó? Estaba yo en una etapa muy oscura. Vaya hombre, ¿qué es lo que te pasaba en esa época? Cuéntanoslo, aquí a la lumbre de la buena Tladio, cuéntanoslo. Una depresión muy fuerte, muy fuerte, una depresión que yo intenté exorcizar mediante mediante la música, que a veces la música, al menos en mi caso, ¿no? Te ayuda. Ha sido mi único asidero, ¿no? Lo único que me ha hecho salir para adelante. Y entonces compuse el último movimiento de la obra. Del incierto lago del retorno azulado. Exactamente, es ahí donde yo ya ahí manifestaba mi depresión y ahí pues yo creo que empecé a curarme. Y te exorcizaste ahí. Vamos a escuchar ese último movimiento. Si te fijas, Marco Antonio, ese bajo continuo que estamos escuchando, eso simboliza los golpes del infortunio en mi espíritu, ¿no? Eso me hace pensar, Abelardo, de nuevo en el carácter inascible del arte. Exactamente, sí. Para mí hay dos cosas inascibles en este mundo, el arte y España. Y España, sí. España como el arte es incognoscible, es incognoscible, de tan grande y hermosa que en España me faltan las palabras para definirla y algo me pasa también con la belleza y con tu música. Abelardo, yo, fíjate tú. Muchas gracias. Que llevo toda la vida intentando responderme a una pregunta. ¿Qué pregunta, Marco Antonio? Pues una pregunta que no es otra que la siguiente. ¿Qué es la belleza? Uf, madre mía. Y creo, Abelardo, que gracias a tu obra he encontrado la respuesta. La belleza es esto que estamos escuchando. Muchas gracias. Esto que estamos escuchando es la belleza. Muchas gracias. Abelardo. Dime, Marco Antonio. Tú sabes lo que es la ironía. Claro, por supuesto que sí. ¿Tú te crees que todo esto que te estoy diciendo es de verdad? ¿Tú te crees que esta basura de música que hace me parece bella? ¿Tú por quién me has tomado? Marco Antonio, a ver. ¿Esto es arte, Abelardo? ¿Es esto arte? Bueno, vamos. ¿Y tú dices que te gusta Bach? Bueno. Mira, escucha Bach. Esto es arte de occidente. Esto es arte de occidente. Arte de verdad, arte puro. Arte que hace subir, cual si fuese una catedral, hacia arriba de espíritu, coño. Pero esto. Pero bueno. Esto. Esto es basura, Abelardo. Bueno. Esto es basura. Y si te he invitado aquí, es para decirte las cosas a la cara. Bueno, yo me... Cerdo. Yo me... Sí. ¿Sabes lo que estás haciendo con este arte tuyo, concertuar o como diablo se llame? Vamos. ¿Sabes lo que estás haciendo? Vamos a dejarlo de ver. Estás destrozando España. Bueno. La España de Manuel de Falla. Bueno. La España de Granado. La España de Arbeniz. Estás destrozando no solo España. Cuidado. Estás destrozando Occidente. De verdad que esto me parece... ¿Qué dice tu madre de todo esto? Mi madre. La tienes avergonzada tu madre. Pues. Porque tu música concertuar la está matando disgustos. Bueno, tampoco. Visitación. Madre de Abelardo, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es clara, visitación. ¿Es asco lo que siente por su hijo? Asco. Asco puro. Asco y náusea. Claro. Mi hijo y su música me dan náusea. No sé qué es lo que más náusea me da. Si la música que hace mi hijo o mi hijo en tanto que persona. Bueno, vamos a ver. Yo quisiera... Ahora te callas. Te callas. Tú te callas. Tú te callas. Ahora te callas. Que ya te has expresado muy bien con tu música basura. Eso. Ahora un poco de silencio que estoy hablando con tu madre. Con la mujer que tiene la desgracia de haberte traído al mundo. Eso. Perro. Más que perro. Perro. Perro sarnoso. Perro sarnoso. Golfo. Golfo. Rompepatria. Rompepatria. Es lo que hacía antes de que naciste. Hijo, un rompepatria. Un rompepatria. El pujdemón de la música. Eso. El pujdemón de la música. Eso. El Orión Junqueras de los sinfónicos. Exacto. Es lo que tú eres. Perro. Perro. Bueno, yo solamente. La única cosa. Que te calles ahora. Pero por favor. Que te callas. Que te callas ahora. No es la música tu forma de expresión. Eso. Pues exprésate solo en lo musical. Eso. Si la música es tu modus vivendis, que sea también tu modus explicandis, maldito mal nacido. Pero madre. Exactamente. Que lo único que haces es destrozar la tradición artística del occidente. Con tu música aleatoria. Pedazo de cerdo. Yo de verdad no entiendo nada. Bueno, señora. ¿Cómo era su hijo de pequeño? Cuéntenos. Pues igual de cerdo que ahora, pero de menor tamaño. Ahí está usted. Ahí está usted muy divertida, muy simpática. Gracias. El humor español. El humor español, sí. El humor español es maravilloso. Eso ha dado usted en muestra, señora. De ser una mujer como Dios manda. Muchas gracias, sí. Ante las inclemencias y ante los malos tragos que da la vida, como tener un hijo como este. Madre. Pues tener sentido el humor es hermoso. Claro que sí. No ha dicho la señora que era igual de cerdo, pero de menor tamaño. Pero pequeñito. Eso entronca con la mejor tradición del humor español. Gracias. Jardier Poncela. Miura, miura. Miura. Es usted una maravilla, señora. Muchas gracias, caballero. O sea, es de lo que se puede. También, claro, ante la tragedia de tener un hijo que está destrozando la tradición artística de todo un occidente. Claro. O sea, no está destrozando la tradición artística de un pueblo. No, no. O de un municipio. No, no. De occidente. Coño, de todo un occidente. O sea, de todo lo que es un ámbito cultural, el hijo de puta. Sí, sí, sí. Por favor. Con su música, caballero, el cerdo. ¿Qué notas tú, hijo, cuando oyes a tu madre expresarse en estos términos tan desgarrados? Pues la verdad es que se me rompe el alma, ¿no? Porque yo, pues, lo único que pretendo hacer con mi música es expresarme, ¿no? En encontrar esas notas musicales que yo he considerado siempre que estaban en alguna parte, ¿no? Y yo solamente las he rescatado y las he servido, ¿no? O sea, a mí eso me desgarra, madre. Pero usted me desgarra, madre. Bueno, pues yo te desgarro a ti y tú desgarras a occidente con tu música. Exacto. O sea, ya somos dos desgarrados. Fíjate tú. Exacto. Fíjate tú. Empate de desgarros. Empate. Empate técnico de desgarros, ¿eh? Con tu musiquita, aleatoria y fea, has empatado. Desgarrados unos, desgarrados otros. Exactamente. A ver quién desegarra al desegarrado que desegarre. Señora, es usted una maravilla. Gracias. Es usted una maravilla. Gracias. Difícil resulta creer que de una hembra como usted haya nacido un especímen como es su hijo. Difícil, sí. Le agradecemos mucho que usted siga siendo como es. Gracias. Le agradecemos que haya querido participar en este programa, Tladeo. Gracias, señor. Y siga escuchando porque vamos a seguir riéndonos de su hijo y de su arte. Bien hecho, gracias. Buenas noches, señora. Buenas noches. Que Dios la conserve muchísimos años. Gracias. Y viva Occidente. Viva Occidente. Claro. ¿Puedo saludar? Por supuesto. Salude, señora. Adelante. Pues, saludo a los Sex Pistols. Pues, ahí queda ese saludo a los Sex Pistols. Esa banda de Punk Roars, formada en Londres en 1975, considerada la responsable de haber iniciado el movimiento Punk en el Reino Unido. Eso. Un abrazo, señora. Un abrazo. Adiós. Adiós, madre del cerdo. Adiós, buenas noches. Adiós, mamá. ¿Qué estamos escuchando ahora? Pues, esta es mi sonata para piano número 5. Ya. El segundo movimiento. Dices, esta es mi sonata para piano. Mi sonata para piano número 5. Ese es mi, ese es mi implica orgullo, ¿no? Bueno. ¿Cómo puede alguien, y te lo pregunto desde la concordia y desde el diálogo? Sí. ¿Cómo puede alguien sentir orgullo de esta mierda? Insisto que te lo pregunto desde el diálogo y la concordia intentando buscar territorios comunes y tendiéndote la mano, como dicen los melenudos de Podemos. Pero, ¿cómo sientes orgullo de este despropósito, hijo mío? Bueno, yo he intentado por todos los medios, pues, aportar, ¿no? Yo creo que cada artista trae al mundo, pues, su visión, ¿no? Y su visión. Una parte de la belleza. La belleza yo la imagino como algo universal, ¿no? Como algo que está en el mundo platónico de las ideas, ¿no? Ahí está la belleza, ¿no? Ya. Entonces, cada artista extrae de esa belleza ideal una parte, ¿no? Pues, esa es la parte que yo he traído, ¿no? La parte mía. O sea, para entendernos, tú te imaginas, cuando tú estás en tu habitación con tus cosas, con tus composiciones, te imaginas la belleza ahí en el mundo platónico de las ideas y yo voy a coger una parte. Exactamente, esa es mi forma de... Podrías haber cogido otra parte, hijo. Ya. Porque la parte que has cogido de la belleza platónica, la parte que has cogido es para echarle de comer aparte, neni. Ya. Porque, de verdad, es para mí ahí no es chargota lo que tú... La parte de la belleza platónica que tú coges, hijo. Ya. Mira, yo he empezado siendo muy duro contigo en un tono que me arrepiento, porque yo creo que todas las personas, sean como sean, merecen un buen trato y un respeto. Yo voy a intentar hablarte ahora, ya digo, desde la proximidad. De acuerdo, Marco Antonio. ¿No has pensado, hijo mío, dedicarte a otros menesteres, hijo? Pues esto a mí es lo que me llena. Esto es lo que te llena. Esto es lo que me llena. ¿Cómo está España, Dios mío? No me extraña, de verdad, no me extraña que los ciscesionistas quieran irse de aquí. Hasta entiendo a los ciscesionistas catalanes. Yo tampoco quiero estar en esta España, andecampan a sus anchas artistas como tú. Bueno, bueno, vamos a cantar. Escucha esto, escucha esto. Esto que estamos escuchando, esta cantata de Bach. Preciosa, es decir. No te secas en los huevos al suelo cuando la escuches, Abelardo. No te secas en los huevos. Sí, pero... Sí, pero no. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Pues este tipo de belleza es la que has de extraer de la belleza platónica esa que tú dices. Bueno, a ver, qué cal... Tenemos al teléfono a tu padre. Madre de Dios. Gerardo, buenas noches. Buenas noches. Padre. Hemos hablado hace un momento con su santa esposa. Padre. Sí, lo he oído. Y quiero felicitarle por tener junto a usted a tamaña hembra. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Qué falló, don Gerardo? ¿Qué falló en la educación de su chiquillo? Imagino que esto la habrán dado vueltas al asunto, ¿no? Cuando llegó la adolescencia del chaval o algo, en fin. Claro. ¿Qué pasó? ¿En qué fallaron ustedes? Porque la culpa ha de ser compartida, ¿eh? Sí, sí. Le hemos dado muchas vueltas. Ya que conclu... Mi señora y yo, ¿no? De qué es lo que hicimos más. Conclusiones. Muchas veces, incluso ahora, nos juntamos en la cocina. Sí. Nos abrazamos llorando y decimos, ¿qué hicimos más? Sí, pero... ¿En qué fallemos, no? ¿En qué fallemos? Sí, pero ¿cuáles son las conclusiones? Porque llorar abrazados en la cocina diciendo, ¿qué hicimos más, qué hicimos más? Eso lo podemos hacer cualquiera. Pero llegar a conclusiones para intentar luego solventar el asunto. Para que no vuelva a repetirse. Ya, ya. En otra familia española. ¿Cuáles son las conclusiones? Le estoy preguntando, Goyo. Si puedo decir una cosa... Tú te callas ahora. Tú te callas. Tú te callas ahora que estamos tu padre y yo intentando... A averiguar qué falló en tu educación para que echaras por la borda una vida... Exacto. ...y la dedicaras a la destrucción de este templo que es occidente. Exacto. Si quieres expresarte, agarra tu violino, tu piano, lo que quieras... Y exprésate lo que te da gana. Pero ahora estamos hablando a las personas. Ahora estamos hablando a las personas. Don Gerardo, quiero una respuesta. ¿Qué falló en la educación de su chiquillo? No lo sé. Si es que lo hemos estado hablando, mi mujer y yo, durante muchísimo tiempo, que es lo que hicimos mal. Pero es que no lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Y no será, no será, pregunto, que su hijo es un mal nacido porque usted también lo es. Hombre, yo... No será que el espíritu porcino de su hijo ha sido heredado de usted. No será que de cerdo patre nace cerdo hijo. Hombre, yo... No será esa la explicación. Porque a lo mejor estamos aquí aventurando otro tipo de explicación y tenemos la explicación delante de nuestras narices. A lo mejor es que es usted un cerdo y por eso ha engendrado a otro cerdo. Si es que a lo mejor estamos dándole vuelta y vuelta al asunto y tenemos la respuesta delante de las narices. Pues puede ser. Claro. Puede ser. Claro. No es descartable esto. No es algo que debamos rechazar así a la primera de cambio. Claro que no, Maricón. Es posible, es posible. Es posible. O sea que a veces cuando tenemos una duda muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, le estamos dando vueltas y podemos tener la explicación ahí. En la cara, adelante. Don Gerardo. Sí. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, por el amor de Dios. ¿Puedo saludar? Sí, adelante, salude. Pues saludo a todos los pasajeros de la nave Enterprise. Pero eso es ficción. ¿Eh? Eso es ficción. Ficción. No hay, no existe algo real tal al que podamos llamar pasajeros del Enterprise. Eso es ficción. Cuando alguien saluda es porque espera que el recertor del saludo lo escuche. Pero no existe nadie que la nave en el... Es ficción. Es ficción. En mi Opus 44. De construcción gregoriana. Madre de Dios. Qué asco. Soy Marco Antonio Aguitle. El salvador de la cultura occidental. La espalda en la que puede apoyarse Europa cuando es zarandeada por el relativismo estético, coño. Soy Marco Antonio Aguitle. El hombre que vela por la tradición de nuestra España. Soy Marco Antonio Aguitle. Pero tú, oyente, tú me puedes llamar Marquand. 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 Mar, 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 Marquand. Aguitle. 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 Mar, 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 Marquand. ¿Qué, quién soy yo? Marquand. Te lo repito. Marquand. Again. Marquand. 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 Again. Marquand. ¿Cómo? Marquand. Aguitle. Marquand. ¿Y el apellido? A, 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 Guitle. ¿Cómo? Aguitle. Estamos escuchando la obra de nuestro invitado Abelardo Cano, Opus 184. Exacto. Titulada España. España, efectivamente, Marco Antonio. ¿Esto para ti es España, Abelardo? Bueno, esa mezcla de... ¿De qué, hijo? De sonido, ¿no? De sonido. Esa atonalidad, ¿no? Que representa esta España, que es una nación de naciones tan diversa, tan plural. Un momentico, un momentico. Sí. Un momentico. Para la música. Para la música, técnico. Para la música. A ver. Que la pares. Ya está. ¿Qué me has dicho de la España? ¿De qué? Que no sé si te he oído bien. ¿Qué has dicho? ¿A cuándo? ¿Puede ser que te haya oído yo a ti decir nación de naciones o lo he soñado? Sí. No, no, nación de naciones, ¿no? La pluralidad, tanto lingüística como cultural de nuestra España, ¿no? España es un país que engloba... Cerdo. Cerdo. Dijirte cerdo es poco. Pero vamos a ver. Bueno. Vos tampoco me mires así. Por favor, no me mires así. Pero, hombre. No, yo no creo que sea para ponerse de esta manera. Acerca la cara un poco. ¿Qué? Acerca la cara. ¿Acerca la cara? Acerca la cara. Acerca la cara aquí. Acerca la cara. ¿Aquí acercando? Acerca la cara, hombre. Ya está. ¿Qué pasa? Hostias. La primera en mi vida que abofetea a un invitado. Te has pasado, Marco Antonio. Joder. Joder. Y espero que sea la última. Continuamos en directo. Tladio. Tladio. Buena Tladio. Buena Tladio. Compromiso. Compromiso. Defensa de los valores. Defensa de los valores. Rertitud. Rertitud. Eso es lo que yo represento. Rertitud. Eso es lo que representa... Marquand. Rertitud. Marquand. Rertitud. Mal, mal, malquand. Rertitud. Rertitud. Contra los que quieren romper Occidente. Rertitud. Contra los que quieren acabar con el gigantesco edificio del arte clásico. Rertitud. Contra los cerdos como nuestro invitado. Rertitud. Contra el buenismo. Rertitud. Contra el pensamiento laxo. Rertitud. Contra el caos. Marquand. 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 Abelardo Aguirre. Sí, dígame. Te encuentras bien, te sientes bien tratado en este programa. Sí, sí, gracias. Lo que queremos es que estés a gusto. Sí, sí, muchísimas gracias. Hemos escuchado otra composición tuya. En este caso creo que se la dedicaste a Beethoven, ¿no? Sí, a Beethoven, bueno, concretamente pues a ese último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, ¿no? Y se hace una deconstrucción. ¡Una madre que te parió! Una deconstrucción a piano, me parece que le hiciste. A piano, a piano. Vamos a escucharla. Ya estamos, ya empezamos. Ya empezamos. ¿Retomo el tema aquí? ¿Retomas el tema? No, 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 no. Pero la llave es mierda. Hombre, mierda no es. La llave es mierda. Quita esto, térmico, quita esto, quita esto, coño. ¡Joder! Beethoven no crees que no lo hizo bien, entonces tú has querido añadirle ahí cosas, ¿no? De construirlo. ¿Tú crees que Beethoven no lo hizo bien? Sí, sí, lo hizo bien, pero yo lo he querido amordar a los tiempos nuevos de ahora. ¿Qué tiempos nuevos ni qué ostianversos? Por favor, esto es una pesadilla. Lo que es una pesadilla es tu música Lo que es una pesadilla es elevar a nivel de arte lo que es caos azaroso Lo que es una pesadilla es mirar tu cara de cerdo Y sentir lástima Porque aunque yo no lo quiera tú eres español Lo que es una lástima es compartir patria contigo Abandona el estudio o te suelta otro guantazo Rompe artes Rompe artes Me voy, adiós Queridos oyentes podéis estar tranquilos Porque en estos momentos Está abandonando el estudio el cerdo Continuamos en directo La música sempiterna de Perales Me miras Y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Queridos amigos Ha sido un privilegio Estar ante este micrófono Defendiendo como un hombre Como un español Valga la redundancia El arte eterno Que pasará mañana cuando te haya sido A quien podré contarle que te siento lejos Me despido de todos vosotros deseando que paséis una bonica semana No hagáis cosas malas Procurad hacer el bien a los demás Y si tenéis vocación artística Beber de las fuentes de la tradición Me voy a cagar en todo Yo te diré Yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos Las noches de Ortega Un programa de corte tradicional Los viernes En la cadena SER Yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos La voz El tiempo va deprisa El tiempo va deprisa Ya te diré La voz Y ese día toch No De donde